Se está bañando, que lindo ¿Dónde? Ay, se está bañando Vete, pero parajo Se está bañando Están viendo a los pollitos en el nuevo gallinero Así es amigos Pollitos en el nuevo gallinero Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches De acuerdo a qué hora nos están viendo Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy amigos, estamos con... Danuska Exactamente, nuevamente aquí con Danuska Y hoy les quiero mostrar pollitos ya en el gallinero Exactamente, ahorita los pollitos están detrás del gallinero Todavía los estoy tapando para que haya un poco más de emoción Y les voy a ir contando, ¿no? Más o menos cómo va a ser esto De este proyecto que estamos haciendo Para la crianza de aves Amigos, continuando con esto Danuska di hola Danuska está ahí cambiándole su agua Para los pollitos, ¿no? Y pueden observar desde acá Ya los pollitos se ven ahí tranquilos Se ven lindos Ahorita vamos a ir acercándonos Pero más o menos esto va a ser el panorama Cuando compramos los 10 pollitos Que aún nos falta Ustedes se van a preguntar ¿Qué son esos pollitos que están viendo ahí? Pues eso les voy a contar al transcurso del video Como es, ¿no? Un poquito para que entiendan Pero desde acá se puede ver Que los pollitos están bastante cómodos Ahora sí, vamos a proceder a acercarnos Pero amigos Se ve la verdad bien lindo El gallinero que hemos construido Prácticamente en 7 a 8 días No me recuerdo muy bien Pero nos ha salido bien, ¿verdad Danuska? 10 días Exacto Así que amigos Anda, anda Cuida que el pollito se escapa Nada más Ya Como les iba diciendo Ya si ustedes se dan cuenta Los pollitos acá van a estar cómodos La piedra de base que se les puso Es grande Para que no puedan escapar Por dentro Acá, por ejemplo Danuska, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los pollitos se salen por ahí? Está desnivelado Y la parte de abajo La tenemos que llenar Con piedras grandes Como acá Para que tenga Este Para que no salen rápidamente Y no se puedan escapar Porque hace rato se van a escapar Así es amigos Acá vamos a cambiar de piedras La cuestión es que Se tienen que poner piedras grandes Y eso lo vamos a hacer Ahorita Porque si se han dado cuenta Todavía nos falta terminar Cercar por la parte de arriba Eso lo vamos a hacer hoy día Ya en el próximo video Que van a ver en la noche Ahorita solo quería mostrarles Los pollitos Lo bien que van a vivir aquí Tiene piedras Miren Fíjense que ese gallinero Tiene piedritas También tiene tierra, ¿no? Si se dan cuenta Debajo de las piedras Que están observando Pues están las tierras Bueno, la tierra, perdón ¿Para qué? Para que los pollitos puedan rascar Puedan bañarse Y puedan Ajá, exacto Y miren, miren, miren Un claro ejemplo acá Cómo empiezan a rascar tierra Cómo empiezan a rascar Este Lo que está Debajo del gallinero Y eso va a ser bastante Bueno para ellos Porque no se van a llegar A estresar Así que ya saben amigos Y pues Más o menos Ahorita hay 6 pollitos, ¿no? Nosotros cuando compramos Vamos a comprar 10 pollitos Incluso yo creo que en este espacio Podría llegar hasta 15 pollitos No es tan pequeño que digamos Nosotros pensábamos Que nos iba a salir más pequeño Pero al final Nos salió Tamaño regular, ¿no? Tampoco es enorme Pero sí tamaño regular Y miren que 6 pollitos Solo da en un espacio pequeño Pero nosotros momentáneamente Vamos a comprar ¿Cuántos pollitos nos busca? 10 pollitos Exacto 10 pollitos ¿De qué raza? Criollos Exacto Los pollos criollos Porque son los que más resisten Por esta temporada de invierno Probablemente más tarde También va a empezar a llover Así que amigos Ya saben, ¿no? Esos pollitos no son nuestros Así que la ganusca Un poquito Para que entiendan, ¿no? Para que entiendan Más o menos Acerca de estos pollitos Un día llegamos Y nos encontramos 6 pollitos Son pollitos Que nos prestamos Bueno, en sí Están viviendo en esta faulita Sino que Los hemos sacado un rato Como para Demostrar cómo sería Con los pollitos ya adentro Pero no son nuestros Por ahí tal vez me animo Y me los quedo No sé Voy a convencer a Álvaro Así que Se ven bien lindos Porque están bien cómodos A diferencia de las faulitas Que los tenemos a veces En nuestras casas Criamos pollos en el techo Por así decirlo Y están encerraditos Y es como que se estresan Y se aburran Pero como ya vieron Los sacamos de la jaula Y miren cómo están Están bien contentos Y es como que Los vemos más libres Pueden aletear Pueden saltar Pueden jugar Y se ven bien Así es amigos Como han escuchado Hasta pueden jugar Exacto Nunca me estuve jugando Ahí está Ya Así como les iba diciendo Este Los pollitos Ya están ahí Para las personas Que no saben Como dijo Jodanusca Estos pollitos Pues no son nuestros Son prestados Nada más Para que ustedes Puedan ver Más o menos Cómo va a quedar Con nuestros pollos Acá si se dan cuenta Son pollitos De raza poneora Es evidente Los pollitos De raza poneora Son las tres Son las tres Blanquitas Que ustedes Están viendo ahí Con un poco De rojo Esas son las poneoras Y pues las tres Negritas Que están viendo Realmente no sé Si son las criollas O son las franceses Porque también Las gallinas De raza franceses Son prácticamente Todo negro Pero también Hay criollas Que son negros Eso ya lo vamos A saber en un rato Miren 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 cómo El pollito Acaba de escapar Entonces Esos son los errores Que nosotros Tenemos que corregir Antes de comprar Los diez pollitos Sí Entonces el pollito Se ha escapado Por abajo Y lo que vamos A hacer entonces Como Jodanusca Dijo hace ratos Cambiarle de piedrita Porque el pollito Fácilmente ingresa Por ahí Y también Fácilmente sale Por ahí Algo que no queremos Porque probablemente Aquí pues Cuando se escapa Podría salir lastimado Entonces Vamos a poner piedras Como esas gigantes Para que no Deje pasar a los pollitos Por debajo Esta malla Porque ya vi Que por acá Si se pueden salir Los pollitos Por acá ya está bien Por el fondo También está bien Por allá también está bien Lo único que nos falta Es de este palo A este palo Cambiarle de piedritas Todos esos errores Y las cosas Que nos faltan hacer Lo vamos a hacer Ahorita amigos Pero ya Al fin Al fin Ya estamos Culminando Concluyendo Con todo Este proyecto Que hemos iniciado Casi hace 10 días O 15 creo No me recuerdo Muy bien Pero todo fue Por culpa de Danusca De Álvaro Danusca Era tan puntual No es cierto Yo también No, no, no No voy a hablar Exacto Danusca no habla Porque sabe Que va a perder Ya Bueno Ahora si Ya amigos Estaríamos Despidiéndonos Porque Vamos a tener Que guardar A los pollitos Para poder trabajar Miren Miren La verdad Que belleza De pollito Y pues Ahora si Como les decía Vamos a guardar A los pollitos Donde los tienen Donde ellos Viven Para nosotros Poder seguir Trabajando Porque todavía Nos falta No sé Por qué Danusca Está pensativa Estoy viendo Danusca Está analizando ¿Qué está analizando Danusca? Estoy viendo Qué piedra Vamos a poner ahí Exacto Danusca Piensa Por lo menos 5 minutos O 10 minutos Para ver Qué piedra Se puede poner Ahí amigos Es un poco Pensativa En el sentido De que Quiere que Queda bonito Y amigos Hasta acá El video de hoy Y pues nosotros Vamos a ponernos A hacer Danusca Vamos a hacer Terminar de cercar La parte de atrás Que es esta parte De aquí Y lo vamos a unir Bueno a ver Cómo Porque Estamos viendo También cómo Exacto amigos Así que En el video de la noche Ya va a estar listo Esto Así que No se olviden Ver el siguiente video Chau chau